Una de la tarde con 46 minutos. El Ministerio de Agricultura ha anunciado las actividades que se desarrollarán este 30 de mayo, porque va a ser el Día Nacional de la Papa. Lisset Orna tiene información al respecto. Lisset, buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Lo que usted está viendo en estos momentos en pantalla constituye algunas de las variedades de papa que existen en nuestro país. Y recordemos que son aproximadamente 3.500 variedades de papa. Y esto a propósito de que este próximo 30 de mayo se está festejando el Día Nacional de la Papa. Estamos aquí esta tarde acompañados del Ministro de Agricultura para que nos comente rápidamente cuáles van a ser las actividades. Bueno, justamente en esta semana vamos a rendirle homenaje a la papa. Vamos a tener una serie de actividades que empiezan hoy día, pero la próxima semana van a haber degustaciones, van a haber charlas técnicas. Va a haber una feria también donde los productores y los consumidores van a poder intercambiar estas papas. Va a haber un día central en la Plaza de Armas donde se le van a rendir homenaje a los productores. En fin, la papa va a ser la reina de la próxima semana. Y justamente, Ministro, como parte de estas campañas que se realizan año tras año, este boom gastronómico, ¿cuánto más o menos se podría decir que ha crecido el consumo de papa actualmente? Bueno, el consumo per cápita en los últimos 3, 4 años subió desde 65 kilos per cápita a 85 kilos. Eso es muy bueno porque esta mayor demanda no solamente genera, no solamente quiere decir que los peruanos nos estamos nutriendo mejor, sino que además también está generando mejores ingresos para los productores de papa, ¿no? ¿Cuál es la meta a alcanzar? La meta es que pudiéramos sobrepasar en unos 3 o 4 años los 100 kilos per cápita en el Perú. Falta conocer aún más. Falta conocer, falta difundir. Mire usted, la gente no sabe, generalmente conoce 2 o 3 variedades de papa y no sabe todas las maravillas de papas que tenemos, que además algunas se caracterizan por distintas propiedades, ¿no? Por ejemplo, hay unas muy altas en antioxidantes, en fin, cada una tiene sus propias propiedades, ¿no? Vinny, también queríamos aprovechar aquí, estamos acompañados de nuestro amigo Renzo para que nos comente algunos de los platillos a base de papa que va a tener la oportunidad el público de conocer más que el fundamento. Exacto. Hola, ¿qué tal? Acá en el primer plato tenemos una fantasía de papa. Como verás, hemos trabajado la papa de distintas formas, texturas y sabores, ¿no? Toda la diversidad que se puede hacer. Estas papas han sido cosechadas el día de ayer y nosotros mismos la hemos traído, ¿no? Esta es la piel de la papa. Esta es la piel de la papa crujiente que muchos la desechan en realidad, pero tiene muchos nutrientes, muy sabrosa en realidad. Y como ves, es todo texturas de papa, ¿no? Bueno, y acá hay algo que parece huevito de corniz, pero no lo es. Bueno, es un huevito de corniz, sí, lo de acá encima, pero simula un nido. Y el nido lo hemos hecho con papa también. También es. Papas nativas que son hilos de papa que hemos deshidratado y hemos puesto huevito como si simularon un nido normal, ¿no? Y al momento que comes texturas y todo esto. Bueno, y acá también tenemos el dulce de papa. El postre, que quiero que lo vean, por favor, es un suspiro de papa, ¿no? Papa negra y una papa blanca, ¿no? Con los mismos sabores y todo esto que involucra, ¿no? Y, ministro, ¿cuál sería la invocación final a la ciudadanía? Bueno, que esté atenta, que entre a la página web del Ministerio de Agricultura, donde va a encontrar el programa detallado y que venga, que venga, que consuma más papa, que la papa es nutritiva, que la papa es sana y, además, va a generar, pues, también va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores altoandinos. Bien, entonces, con esta información y con estos platillos, Nicolás, te damos la alternativa a ti en Estudios este próximo 30 de mayo, un sinnúmero de actividades por el Día Nacional de la Papa y a consumir papa. Así es, así, a consumir papa. Disfrutamos, Lice trae algunos platos aquí para disfrutar con los muchachos, con los camarógrafos. Suscribo lo que dijo el ministro de Agricultura, ¿no? Tiene muchas propiedades, muchos nutrientes, una historia, en fin. Siete mil años, la papa peruana y uno de los principales ojo alimentos para el ser humano. Vamos a celebrar y disfrutar de la papa peruana.